Ya quiero ver la cara de Yandino cuando vea la sorpresita que le dejamos. Le va a encantar, lo hicimos con tanto cariño. Es para agradecerle por su traición a Likes. Yo creo que después de esto no le van a quedar muchas ganas de regresar a la network. Acá tenés tus outfits que me pediste para el challenge. Gracias, los dejas ahí, por favor. Pero creí que Guillermo no quería que hagamos una colaboración. Lo convencí y entendió que Malek siempre hace que ardan las redes. Se me ocurrió una mega idea. ¿Qué te parece si hacemos este challenge en mi casa? Perfecto, así conozco a tu familia. Me encanta. ¿A mi familia? ¿Querés conocer? Pero ¿no te parece que es un poquito rápido? Eres tú el que me invitó a su casa.